¿Qué onda carnal? Hermanito, qué bueno verle Venía rato, no vete carnal, ¿dónde estabas metido? Pues ahí, no me invitan a las fiestas ¿Cómo te fue una presentación güey? Súper bien, la verdad es que tuvimos buenos comentarios del jurado Tírame un pedacito de esas frasecitas que le gustan a las mujeres Que las enamoras, que tiraste ahorita Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Ya sabe muchacha, Ricardo Arjona en la pista Él sabe cómo roncas en la noche Y te pestan ¿Qué te está pareciendo el chevo hasta ahora güey? Muy bueno Entre mis artistas favoritos tengo a Natalia Jiménez Tengo a Ricardo Arjona Y tengo a Fleck ¿Tú sí te llamas carnal? ¡Arjona! Se lo llevo Está emocionado el canal ¿Cómo te sientes carnal? ¡Wow! Sorprendido El nivel estuvo súper alto Pero le pusimos corazón Creo que ese es el secreto, ¿no? ¡Ese es el secreto! En segundo lugar, Natalia Jiménez